Class, ¿quieres controlar el mundo? Cuando le hago esta pregunta, a las famosas gafas del navegador, me remite directamente al portal de Google Glass. Curioso, ¿no? Con mi voz o con ligeros toques a la pastilla me permite preguntarle cualquier cosa. Datos, mapas, dictarle correos que me los lea, recibir información relevante desde mi casa, sacar fotografías o vídeo con un guiño del ojo, mantener una videoconferencia o traducirme lo que me acaban de decir en un idioma que no entiendo. Es cierto que lleva su tiempo procesar las órdenes, que su batería es todavía muy limitada, pero su potencial es inmenso. Es un ejemplo más de cómo Google podría cambiar nuestra vida, convirtiéndose en una especie de segunda madre, una madre tecnológica, que conoce nuestras experiencias pasadas, nuestros hábitos, e incluso los deseos más íntimos. Otro de los intereses de Google es, sin duda, el lugar donde trabajamos o donde vivimos. Por ejemplo, una cocina. Acaba de comprar por más de 3.000 millones de dólares una compañía capaz de conectar los aparatos domésticos con Internet a través de celulares o tabletas. Este es uno de los artefactos de Nest Labs, un detector de humo que junto con un termostato logran decirnos lo que ocurre en nuestra casa. Convenientemente conectado a aplicaciones de Android, podríamos controlar nuestro microondas, la cafetera, el aire acondicionado de una sala, la luz, las cerraduras de las puertas o la energía que estamos usando. Según Gene Muster, una empresa de análisis, este tipo de tecnología podría concretar ventas de 40.000 millones de dólares en los próximos 5 o 7 años. La salud es otro frente que Google ha abierto en los últimos años. De entrada tiene un proyecto para luchar contra el envejecimiento. Lo haría cruzando información de sus enormes bancos de datos. Y miren esto, unas lentes de contacto que pueden determinar la cantidad de glucosa en las lágrimas por segundo. Es decir, lentes que podrían ayudar a los diabéticos cuando están sobrepasando sus límites de glucosa. Es tecnología pegada a nuestro cuerpo, a nuestra vida. Nos la va a hacer más sencilla, pero al mismo tiempo nos va a hacer depender mucho más de una compañía privada. En cierta manera hemos entregado la llave de nuestra privacidad en nuestra vida a una compañía. Y a partir de ahora va a ser más difícil cambiar esa cerradura. Miguel Ángel Antuñanzas, CNN, Atranta.